Y de lenguaje, puede trabajar jugando con sonidos, empieza a trabajar como organización fonética y fonológica, juegos de atención y discriminación auditiva, y aquí hago las diferencias, presencia y ausencia de sonido. ¿Se acuerda cuando íbamos a las piñatas antes y nos ponían en un montón de sillitas y uno andaba como que era Lelo corriendo alrededor de la silla y de repente le paraban la música? Esos son los juegos de discriminación auditiva, presencia y ausencia. ¿Para qué me sirve esto, trabajarlo como un niño? Es como que me sirve, me paro, me siento porque para la música. Es discriminación auditiva. ¿Para qué me tiene un beneficio la discriminación auditiva? Para una adecuada desarrollo del lenguaje. Si yo no sé distinguir la pronunciación, la articulación de las palabras, donde una palabra termina y donde la otra comienza, voy a tener dificultades en el lenguaje. Entonces empiezo a trabajar discriminación auditiva para que el niño empiece a reconocer y articular de una mejor forma cuando estamos hablando o cuando estamos estimulando lenguaje. Sonido a sonido, las diferencias entre duración, intensidad y timbre y la asociación de los sonidos y sílabas. Hago esta, como les explicaba la vez anterior, no las tengo que ir a comprar, esta la puedo hacer yo. Si no tiene el programa que le hace los cuadros de rompecabeza, hágalo usted solita con otro modo y en la regla y lo recorta. No hay nada que usted diga ahora, ay no, mire aquí yo no lo puedo hacer porque eso es bien claro. Trabajar con la estipulación, ay no, eso es clarísimo. No, vea, todo es tener un poquito de creatividad y de ganas de hacerla. Aquí en esto a mí no me interesa, como estoy trabajando organización fonética y fonológica, aquí me puede valer tres pepinos y un cuarto que una vez sea labial y la otra sea la vidental. No me interesa porque no estoy trabajando ortografía, no estoy trabajando escritura, no sé nada. Lo que estoy trabajando es lenguaje y discriminación auditiva. Eso es lo que voy a trabajar única y exclusivamente. Los juegos de meditación y los ejercicios anonatopeicos, todo esto nosotros son cosas que sabemos que se hacen, pero no es lo mismo estar con el niño, vaya y diga, como le hace la baja, como le hace el pepino, wow. Sino que tiene que ser algo dinámico. Y todo ese material usted lo puede hacer. Yo lo he hecho, pero lo he hecho bien grande, así que realmente es imposible traerlo. Pero por ejemplo, usted agarra un círculo que lo puede hacer de cartón en el Dollar City, siempre me molesta que yo le hago un círculo en el Dollar City, pero realmente el Dollar City es lo máximo, no me pagan por la promoción, pero son materiales bonitos y que no son caros. Entonces vale la pena, vea. Están unos que son cartones, hay negros, hay blancos. Usted puede hacer el círculo con un clavito, con un clavito, yo lo tengo en la pared, en un clavito pequeño y tiene el espacio para que el niño le dé vuelta. Entonces el animalito que caiga, vamos a imitar el sonido del animalito. Pero no es lo mismo que el otro tenga paz. ¿Cómo le hace el gato? Ya. ¿Y cómo le hace el pepino? Guau, guau. ¿Y cómo le hace el paco? Guau, guau. Ah, que yo me siente, nos pongamos a jugar, le demos vuelta a la ruleta porque también entiendo que estoy trabajando con niños y el niño requiere movimiento. Entonces tengo que ponerle actividades que realmente lo tengan a él en una constante actividad. ¿Cuáles son los usos de las onomatopeyas? Según la edad, todos ponemos a los niños a hacer onomatopeyas. ¿Pero para qué me sirve? Si yo lo tengo a un niño de uno a tres años, que es el rango que estamos ocupando ahorita, me sirve para estimular la adquisición del lenguaje. Cuando yo lo ocupo a un niño de tres o cuatro años, me sirve para mejorar la fluidez verbal y para mejorar dificultades en la articulación de algunas de las palabras. Y el niño con discapacidad auditiva me sirve para identificación de las características de los sonidos. Por ejemplo, si los sonidos son largos, si son cortos, si son intermitentes. Y toda esa diferencia de cuáles son los sonidos, son las onomatopeyas que se trabajan, las tengo que tener claras yo también. ¿Cuáles son las onomatopeyas de sonido corto, de sonido intermitente, de sonido largo? ¿En qué momento voy a ocupar cada una? ¿Y para qué me sirve? Un ejemplo, aquí están los sonidos cortos, bufas, ripras, pero son literalmente cortos. Y yo tengo que tener mucho cuidado cuando estoy trabajando con el niño en hacer el énfasis, en la articulación, en el tono de voz, al inicio y al final de la palabra. ¿Sí? Si digo cuac, ¿cómo termina? Cuac. Si usted le pregunta a un niño, ¿cómo le hace un pato que le dice el niño? Cuac, cuac. ¿Ya? Pero si yo estoy diciendo que lo voy a ocupar de los tres a los cuatro o cinco años para que el niño mejore articulación, tengo que tenerle bien claro el sonido, la discriminación auditiva entre cómo empieza y cómo finaliza la palabra. La siguiente, los sonidos largos, ahí están todos y se las puedo asociar con imágenes. Hoy que tenemos YouTube a disposición, les puedo buscar el video, les puedo recadar una canción y mientras más elementos vayan asociadas a la misma actividad, el niño tiene más posibilidades de interiorizar el aprendizaje. ¿Sí? Los sonidos intermitentes, igual tengo que hacer el corte entre uno y otro. ¿Cómo le hace el gallo? Ki, ki, ri, ki, ki. Lo que come la entrega, ri, 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 ri. Y a saber que dijo usted en medio y solo se la entendió la primera acá y el montón de i que puso al final. Si voy a ocupar sonidos intermitentes, yo soy el primero en modelar la intermitencia, a dejar de bien claro, objetivamente, dónde empieza y dónde termina una palabra. Porque si no, el uso de las aromatopeyas no me sirve para absolutamente nada, más que para tener al niño con color. ¿Cuáles otras actividades podemos hacer para trabajar con el niño? Diferenciar objetos y colores. Puedo poner varios objetos para que el niño muestre la diferencia o las asociaciones. Aquí ve como, por ejemplo, si muestro algo amarillo, ¿qué es amarillo? Y le doy un cubo o una pelota o lo que sea amarilla y le pongo un montón de opciones de colores. Y que el niño diga, esto es amarillo, esto es amarillo, esto es amarillo. Me sirve también para trabajar atención, selección, discriminación, discriminación, secuenciación y organización. Todo esto va ligado a desarrollo de funciones ejecutivas. Luego de sucesión objetiva, por ejemplo, aquí vamos a pedirle que diga cinco palabras que comience con la letra A, palabras que él ya conoce y que estén dentro de su vocabulario. No me vaya a pedir que el niño le diga aeroplano si nunca se lo ha enseñado. Entonces, trate, cuando usted esté estimulando el lenguaje, de que sean palabras que el niño pueda usar en su día a día. Y la otra es pedir que termine las frases. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque nosotros esperamos respuestas específicas cuando yo hago este ejercicio. Vamos a hacer este último. Yo les voy a hacer la pregunta y ustedes me van a contestar, ¿sí? Mi casa es grande, la de Luis es? Porque todos me contestaron bien. Porque ya tengo un procesamiento automático donde yo asocio los conceptos. A mí me enseñaron grande, pequeño, alto, bajo, ancho, angosto. Entonces, yo espero que el niño tenga esa misma respuesta automatizada. Pero yo aquí estoy estimulando lenguaje. Entonces, me pudieron haber dicho, la casa de Luis es fea, anaranjada, más grande que la de, más grande que la tuya, chuca, bonita, con jardín. Me pudo haber dicho cualquier cosa. Entonces, yo tengo que entender que esta asociación no va en un concepto académico, va en un concepto de adquisición de habilidades comunicativas. Entonces, cualquier respuesta que me hubieran dado, que no fuera pequeña, estaba bien. Porque no estoy trabajando en el concepto académico, sino que estoy trabajando en estimulación de lenguaje. Y les dije que tenemos que tener cuidado porque nosotros anticipamos la respuesta. Y si la respuesta del niño no hubiera sido esa respuesta lógica, no hubiéramos quedado. O sea, alguno de ustedes me hubiera dicho es azul, todos la hubiéramos puesto a ver. Así como, ubicante, pequeña. Porque ya tengo una preconcepción, incluso, de lo que debo de responder. Pero cuando estoy trabajando en esas actividades, no hay una respuesta predeterminada. Tengo que dejar que el niño traiga todas las palabras posibles que se pueden asociar a una casa. Claro, si le dicen la casa voladora, es decirle, las casas vuelan. No, es un niño que está loco cuando ha visto una casa volar. No, ¿verdad? ¿Le puedo decir? ¿Ya lo han visto? Me va a decir, sí, lo vi en... Ah, y esa es algo de la vida real o es una película. Ah, es una película. De nuestra colonia, cerca de nosotros, ¿hemos visto alguna casa volar? No. Entonces, empiezo a traer al niño a la realidad concreta sin decirle, no, lo que me dijiste está malo. No era así. No desapruebo al niño. Porque no le estoy enseñando conceptos académicos. Le estoy estimulando el lenguaje. Otra actividad, contar cuentos. Pero, yo tengo que tener el concepto de que si el niño ya le leí La Caperucita Roja 703 veces, probablemente el cuento ya no le genere ninguna emoción a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel del lenguaje, porque ya le aburrí de oírlo. Entonces, si quiero volver a simular imaginación, creatividad, etc., lo que voy a hacer es que con el mismo cuento de La Caperucita Roja vamos a cambiar el pájaro. La Caperucita Roja llevaba en la sesa. ¿Qué llevaba en la sesa? Pancito. Pancito. ¿Con qué llevaba los pancitos? Con hueso. Con miel, con huevo, con queso, con fijo, con aguacate. Y lo que empiezo es a estimular nuevamente el lenguaje. ¿Quién se comió a la abuelita de la Caperucita? Mentira, no fue el lobo, el lobo no había llegado. Cuando llegó ya se le habían comido los ratones, porque la abuelita era chuca y tenía la casa llena de ratones. Con las cucas. ¿Verdad? Pero empiezo a que el niño trate de cambiar ese cuento conocido por algo más. Entonces empiezo a trabajar en simulación y aquí si se fijan estoy trabajando lenguaje, estoy fomentando el hábito de la lectura, estoy creando habilidades cognitivas, desarrollo de funciones ejecutivas y también estoy desarrollando imaginación, creatividad y le estoy permitiendo al niño una opinión, que exprese emociones. Y yo le digo, ¿en qué llevaba en la cama? No llevaba panes. ¿Qué más podía llevar en la cama? Donuts. Donuts. Y te imaginas de qué sabor era una con el chocolate. De chocolate. Pero el chocolate escurría. Entonces el niño empieza y ya se imaginó la dona de chocolate. Y al rato le va a decir que va a llegar el disco y la compraron. Y estoy generando y trabajando al mismo tiempo emociones. Pero si, ah, bueno, dijeron que cambiáramos el cuento, ¿en qué llevaba en la cama? Tortillas. Tortillas. Trabajando. Solo tortillas porque si ya tengo limón y sal y todo eso ya es mucho más pesante. Así que no, solo tortillas llevaba. ¿Y a dónde iba? Dijo la caperucina. Claro, no estoy estimulando nada, ¿verdad? También depende de mí. Y si se fijan cuando yo les dije, ¿y de qué era la dona? Hasta le hicieron. Porque se la imaginaron, la pensaron, la sintieron. De verdad, ¿qué era salida? Pero ese es el objetivo de trabajar. No es el simple hecho de voy a leer el cuento y ya estuvo. Sino que voy a leer el cuento y que voy a generar a través de ese cuento. Si yo le digo, uy, la mirada de verdad venía cuando yo no iba de repente, se quedó y empezó a decir, ¿por qué le hacen así todo? Estoy generando una emoción, hay una reacción emocional ante lo que yo estoy diciendo y eso es lo que trato de trabajar en el cuento a cuento. Entonces, ¿qué vale? Pero sí, no es que hoy hay un libro de 365 cuentos para un día cada cuento. Entonces, va, voy por 413. Y a este, ¿y hoy cuál querés? No, a ver. Sino que tiene que ser, miren, yo le he leído tantos cuentos y no le he logrado desarrollar el hábito. No, sí, con esa emoción, hija, ¿a quién le va a desarrollar el hábito? Tiene que ser, hoy vamos a leer un cuento, cualquiera de él, que te lo ganas de leer uno de dragones. Busquemos a ver si uno de dragones. Ya le dejó un gano. Entonces, va, hoy vamos a leer, ay, este, este, con un corto. No me sirve de nada, ya, también. Todo esto, cuando es el trabajo de los niños, todo trabajo como un niño está muy relacionado a la actitud de la persona que trabaja y con él. Si yo no tengo ganas, no me funciona. Si yo no lo quiero hacer o no creo en lo que estoy haciendo, vas a creer que me voy a poner a decirle que en la canasta traía panes con aguacate. Una vez, deja, va, y busca lo que anda enseñando. No puedo. Si yo digo, bueno, voy a trabajar con mi niño, pero no estoy dispuesta a tirarme al suelo, a jugar con él, no trabaje con él. Si usted no se quiere tirar al suelo, no se quiere ensuciar, no quiere que lleve un niño a las boquets, si no quiere que le, en el zapato de compartir, le dé un pedacito de la fruta babiada, no trabaje con niños. No lo haga. Porque ni le va a ayudar al niño, ni se va a ayudar usted. Entonces, mejor digo, no, no lo voy a hacer, no me funciona, no es esta área. Yo voy a trabajar con viejitos, con adolescentes, con niños de ocho años en adelante. Pero tiene que distinguir cuáles son sus habilidades para poder trabajar con una población concreta. Cantando las canciones, aquí voy a simular el lenguaje, otra vez la discriminación auditiva, atención, electricidad gruesa. Tengo que acompañar las canciones con movimiento. No voy a hacer, vaya, cantemos. Cantemos una canción, una canción infantil. Vaya, cantemos los pollitos dicen. Pero de verdad, todo. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tiene sangre, yo el acto quiero mío. La mamá gallina, que está la comida, y le presta frío. Ahora, canten los pollitos como si estuvieran trabajando con un niño. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tiene sangre, cuando tiene frío. La mamá gallina, la mamá gallina. Aquí les estoy diciendo, tengo que mover brazos. Les digo, ¿cómo lo van a cantar los niños? Todo es inautomático. Vamos, voy a ver. ¿Cómo motivo a mí? ¿Cómo hago que el señor haga lo mismo que yo quiera hacer? Y después el bicho todo el tiempo. Mira, no puedo. Y es adolescente. Ay, como tu tata saliste. ¿Y eso? No. Usted tampoco le enseñó. Y ahí vienen después todos los problemas. ¿Por qué cree que no podemos bailar? Esos son problemas. ¿Por qué dicen? Porque esto no lo hicimos. Entonces está usted, que lo vea en la fiesta, y siempre cuando lo alumbra de aquí para acá, usted es. Pero las patillas no hay así. El chumbito me da, vea. Y ya si ponen las patillas y es como, ya esto de aquí ya no le sale mucho. Entonces tiene que tratar de trabajar y todo eso. Pero todo eso lo voy a desarrollar aquí, no cuando ya le lleven al baile de promoción. La hija, de verdad, pídale a Dios que de verdad la piste baile es la locura, porque si no, ya no la hicimos. Lo tenía que simular desde aquí. Y si se fijan, nosotros también tenemos un modelo programado. Porque cuando les dije, cantémoslo como que fuera para niños, todavía empezamos a aplaudir. ¿Qué más puedo hacer para que un niño se motiva? Texto. Imagínense toda la canción. No, pero se mueva, se salta, a la gente la colita. No, vea, por ahí está. Sí, vea, lo motiva. Pero ya cántele cuatro canciones aplaudidas. Se aburre. Se aburre. Esta es la época justamente en la que sí puedo aprovechar a hacer movimientos y gestos, porque es la época en la que el niño más imita. Entonces, mientras yo más haga, el niño más va a reproducir. Pero si yo tengo la misma cara, se miraron mi cara y mi parado cuando cantamos la primera vez, no fue él. ¿La motivé? No. ¿Por qué? No entiendo. Si realmente yo tenía un patadito. Exacto. Entonces, si el Cricri no le puso, mire, le pongo las canciones y no canta. ¿Y cuál le pone? Miro, lo que me hizo de las canciones es que de verdad son alegres. Las de nuestra época de Cricri realmente eran deprimentes. ¿Qué es lo que más? ¿En qué? A usted, ¿verdad? Claro, en aquel momento eran bonitas, pero hoy usted las escucha. Y esas canciones me llevaban a la depresión. Oye, hay un montón de canciones bonitas hasta el ritmo, ¿verdad? Imagínese, la más alegre es la de las vocales. Pero imagínese, llevaba la I y el lado de la O. Una era placa y otra gorda, pero porque una ya había comido. Quiere decir que la otra andaba bastante hambre. O sea, si usted evalúa las canciones, es un trama de niñez increíble. No lo tenemos ahora, y ahora tenemos más música, tenemos un montón de exposición. ¿Entonces recomendar uno de canciones? Hay uno que se llama Cantando Aprenda a Hablar, de chilenos, un grupo de... Este lo bajan gratis en YouTube. Y ahí va desde tu lengua inicial a lo certificado. Cantando Aprenda a Hablar y el grupo se llama Mazapán. Son chilenas. Y son bonitos. Y de verdad, viene mucho nuevamente, y aquí recae la responsabilidad en el adulto que trabaja con el niño. Si usted no motiva al niño, así le ponga la canción más espectacular del planeta, no le va a generar ninguna reacción. Eso viene de usted. Porque si el niño está pendiente de lo que usted está haciendo, y su cara es de piedra, lo que el niño va a imitar en forma automática es la cara de piedra. No va a imitar otra cosa. En cambio, si yo me muevo, si yo salgo, si yo hago, si me pongo, el niño lo va a hacer conmigo por el simple hecho de que yo no estoy así. Entonces, tengo que tratar de motivar y mantener la atención. La otra, para estimular lenguaje también, es los títeres y las marionetas. Igual no me voy a ir a comprar un títer de esos profesionales. No. Lo voy a hacer con calcetines, con bolsas de papel. Incluso, para estimular motricidad, también puedo poner al niño a que me coloree, a que pegue conmigo los ojitos, el pelo y cualquier otra cosa que yo me vaya a incluir a mi mechito. Y esto hace que el niño se anime a hablar. Cuando usted tiene a un niño que no le gusta hablar, no es una opción que usted lo ponga. Repita, repita, díganmelo, ay, díganmelo. Tengo que buscar de qué forma. Y una de las formas más fáciles cuando estos niños hablan es a través de las marionetas. Tiene que buscar actividades. Yo les he contado a otros grupos que yo tenía un niño que era más mudo que el mudo. Pero a él le gustaba mucho ver programas de cocina. Y habíamos cantado canciones, y habíamos hecho marionetas, y habíamos hecho cuenta a cuenta. Y el muchachito, pues, puso. Era como, sí, no, mamá, me gusta, sí, no. Era bien, puntual, yo sobrepuesto. Y yo, de verdad, ya estaba al borde del colapso porque ya no había que hacer con el muchachito porque de ninguna forma me funcionaba. Hasta que me di cuenta que le gustaban los programas de cocina, que le gustaba cocinar y que él a veces se venía con su mamá a preparar pancakes y cosas así, ¿verdad? Entonces un día le digo, mira, vamos a jugar a que somos una televisión y vamos a crear tu programa de cocina. Y yo había hecho como una caja de zapatos, un tubo de papel de toalla, una cámara de video, porque era la televisión, ¿verdad? Entonces yo le había llevado pan de calma, lechuga, repinos, tomates, queso y mamá, y él iba a hacer un sándwich. Entonces yo le dije que él iba a estar ante las cámaras y tenía que explicar cómo iba a preparar ese papá. Y efectivamente me puse ahí atrás, me traté de la cámara y con todo el 3, 2, 1, 4, que ahorita voy a empezar a grabar. Y el muchachito fue así como, para ganar, ¿no? Pero no me saliste en mayonesa. Menos mal que hay una clínica, son un montón de clínica, entonces hay una cocina. Y le dije, espérate, porque no podía desperdiciar esa oportunidad. Y fui a ver, efectivamente, menos mal, había una de esas mostazas, así que se las llevé y le llevé a un cuchillo. Y le digo, hoy sí lo podemos hacer. Y le digo, vale, vamos a empezar. 3, 2, 1, y esta mañana estamos con fulano de tal y vamos a preparar un delicioso sándwich de queso. Los ingredientes para esa receta son, ya les dije yo, y empezó. Bueno, saben que el programa de televisión me duró media hora. Jamás en mi vida le he oído a ese niño de acá. Jamás en la vida. Yo me quedo así como, lo logré. Pero claro, si yo le dije, ay, 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 ay. Mire, mamá, este, yo creo que lo que tiene es a ti. Así que mejor llévensele y hay que lo mediten. No, miren, hay que buscar opciones y hay que agotarte, verdad, hasta el último recurso, porque todo niño tiene lado. Lo difícil es encontrárselo. No es encontrárselo. Lo difícil es que nosotros tengamos la disposición de intentar, 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 hasta que realmente lo lograban. Lo difícil es ir con el camino para entrarmente ahí. No, 504. зах kommer lo que tengamos y con miikkía. No, 56. No, Iím Jesús. No, 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 no. Amén. Nada. Claro, sí, sí. Gracias.